Reducir de 15 a dos días el tiempo para tramitar una licencia de funcionamiento permitió inaugurar más de 240 empresas en la capital campechana. Solo en los primeros 10 meses del año celebró el alcalde de Campeche, Edgar Hernández Hernández, durante la segunda sesión del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria. Muy importante avance, era lo que nos pedían de manera constante los empresarios campechanos, el trámite de la licencia de funcionamiento, pues era un trámite tardado, era un trámite engorroso y pues nos dimos a la tarea de reducirlos, ustedes lo escucharon muy bien, de 15 a 2 el número de días que tarda en aperturar una nueva empresa. El trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y municipal para dar causa a las demandas de la población, en este caso la comunidad empresarial y comercial, han dado estos resultados en beneficio de los campechanos, pues el ayuntamiento traduce todos los recursos de este ejercicio administrativo en obras, programas y acciones de apoyo a la población mediante los servicios públicos, significó el alcalde Edgar Hernández. Con edición de José León e imágenes de Alejandro Borges, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.